Las expresiones vertidas en aprender con Antonio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Hablando Claro Podcast. Quizás sean ciertas o quizás no. Queda completamente la responsabilidad del oyente educarse y no creer todo lo que ve en Internet. Prendan y sean felices. Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Feliz domingo. Hola, ¿cómo están? Bienvenido a otro episodio de Aprender con Antonio. Bennett, ¿cómo estás? Saludos, ¿todo bien? Estamos con Benito Servicio hoy. Fuerte el aplauso, por favor. ¡Sí! ¡Sí! ¿Sabes qué? Te traje porque vamos a hablar de un tema que a mí me importa mucho. A mí me gusta por lo menos una de mis actividades favoritas es hablar mierda de los gringos. ¡Get some! Un periodo norteamericano. Vamos a hablar hoy de eso. Quiero traer a mis amigos más, no más gringos, pero mi amigo más americano. Eres tú. Saludos. Benito Servicio. Y todo mientras probamos un strain americano. Esta hierba lo más seguro ni de aquí tampoco. Posiblemente. Posiblemente. Este, esto se llama Rainmaker. Rainmaker, una híbrida asativa. Sí, es la mejor moña que existe. Yo nunca le pregunto a Carlos, hoy te pregunto, yo nunca le pregunto a Carlos qué comprar. Yo te dije, te pregunto cómo quiere una híbrida índica o sativa. Es un trato especial. Esa es la misma que yo me había comprado esta semana. ¿En verdad? Sí. Ah, ya la probaste. Sí. ¿Te gustó buena entonces? Es increíble. Es increíble. Vamos a darle. Vamos a prender este basturro. Así que, a encender la llama del conocimiento. Creo que deberíamos ver a otras personas. Ok. ¿Tú conoces la doctrina Monroe? Este, creo que sí, más o menos. Bueno, la doctrina Monroe, el presidente James Monroe hizo esta doctrina, que le puso bien creativamente la doctrina Monroe, que era de América para los americanos. Es la primera vez que dicen América para los americanos. Diciendo, pues, una posición en contra del colonialismo europeo en América. Con esta excusa, de América para los americanos, Estados Unidos ha invadido múltiples, para no decir todos los países de América. Y el primero, no sé cuál, ¿cuál fue el primero? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿A que fue México? Cabrón, yo pensaba que era México. Sí. Y no lo es. Argentina. Y invadieron Argentina. Argentina. Puerto Soledad, cerca de las Islas Malvinas. Las Malvinas. El segundo fue México. El segundo fue México. Que fue, obviamente, pues, la expansión territorial que Estados Unidos hace adquirir los estados de Texas, California y Nuevo México. Sí, sí, llegaron a la otra costa. Expandieron su territorio. La tercera, invasión norteamericana. Esta es bien rara, porque te pregunto ahorita si sabías lo que significaba Fili Bustero. Fili Bustero es de las palabras más cabronas que me he topado en la creación de este podcast. Fili Bustero es una especie de pirata moderno. Fili Bustero es una persona que contrata un ejército personal. Es una persona que tiene tanto dinero, que tiene tanto dinero que hace su army personal. Y este es un tipo, un gringo que se llama William Walker, que invadió Nicaragua, cabrón, con su ejército personal. ¿Un army privado? Un army privado, cabrón. Un mercenario y bounty hunters y pirata. No, de gente que él le pagaba. Sí, y piratas, pero gente que trabajaban para él y sus servicios eran, pues, servicios de militares. Este señor fue presidente de Nicaragua por dos años, cabrón. Este señor americano, pero no fue el army de Estados Unidos quien invadió Nicaragua en ese momento. Después los gringos se encargaron de hacerlo después, pero en ese momento no fue. Ahora, la más importante. Estas fueron las veces que Estados Unidos hizo cositas con otros países. Antes de esta que vamos a mencionar, que para mí es la más importante y en esto se va a desarrollar este podcast. Es la primera invasión norteamericana a un territorio, como es que tú dices, que ellos le llaman el que no es el América Continental. Sí, el territorio, expansión de territorios de Estados Unidos fuera de la América Continental, o sea, fuera de Norteamérica. Exacto, porque sabíamos que poco antes de, estoy hablando de la guerra hispano-americana, la invasión norteamericana a Cuba. Antes de esto, ellos habían comprado Alaska a Rusia y obviamente, pues, habían, lo que te dije ahorita de México. Interesante para los americanos, o sea, se pasaron de tener una guerra civil a querer ser una de las mayores potencias del mundo. ¿Y cómo empezaron? Pues, ellos sabían que tenían que empezar, ellos querían un puerto más en el Pacífico, ya tenían Hawái, ya habían empezado con Hawái, y querían controlar el Caribe. Ellos habían tratado de comprar Cuba a los españoles, por, no recuerdo, creo que por 120 millones, y les habían dicho que no. Me quiero... Oh, en España. España tenía las Filipinas en el Pacífico, y tenía Cuba y Puerto Rico en el Caribe. También tenía Guam, el gran territorio de Guam, no olvidemos de Guam. Me jodí ahí. Ok, los españoles, los americanos aprovechando que los españoles estaban súper jodidos, porque realmente estaban súper jodidos. Tenían muchos conflictos internos, en todo ese siglo habían perdido todo, habían pasado todas las revoluciones de Latinoamérica, habían perdido todo ese terreno, estaban en la mala. Y, pues, estaban pasando por una crisis en Cuba. En Cuba se estaba desarrollando también el pensamiento nacional. Había pasado el grito de Yara, que es un grito que se supone que fuera la misma vez que el grito de Lares. Pero, pues, en Puerto Rico somos unos estúpidos, y, pues, somos un poco machotas que los cubanos, pues, se nos cayó, tuvimos que adelantarlo. Pero, estaba la guerra cubano-española pasando, y los gringos, Estados Unidos, decide poner un barquito. También, by the way, también había una guerra en Filipinas. Estaban viendo los filipinos contra los españoles. Estaban re hablando ya también. Lo voy a mencionar más tarde. Ambas colonias estaban teniendo sus revoluciones en contra de España. Exacto. Bueno, en Puerto Rico, que, pues, había un movimiento nacionalista, pero desde el grito de Lares, pues, estábamos en otra vuelta. Los gringos ponen, frente a La Habana, un barquito, súper mierda, el main, lo ponen ahí. Para estar ahí. Porque ellos decían, la excusa de ellos, no, por si acaso pasa algo, hay intereses norteamericanos aquí en La Habana. O sea, nosotros tenemos... Esa era la excusa. Esa era la excusa, es como... Este... Qué sé yo, cabrón, como, yo siento que es como si tú y Carlos están peleando a puños, y yo me paro al frente, pero justo al frente de ustedes, a insultar a los dos. Como que obviamente me van a empezar a meter, ¿entienden? Como que estoy ahí, como que, o sea... Ni siquiera eso, o sea, ellos estaban ahí, y ellos mismos se explotaron el barco. Acusaron a España, obviamente. Esta es la historia que conocemos, que ellos dicen, no, España no atacó. Pero todo el mundo sabe que eso fue una mierda, que eso no pasó. Que realmente ellos se auto explotaron el barco para tener una excusa para meterse en la guerra. Cuando explotan eso, ellos le declaran la guerra a España, y le dicen, tienen que irse. Y españolicen, no, cabrón, nosotros nos vamos a ir. O sea, ellos le dijeron. Antes hacían esas cosas, antes uno... Como que antes te decían, voy a declarar la guerra, y... Decían, pues dale, mamón, chico, como que... Una declaración formal de guerra. Y tienes que, como que, no, pues... La ONU dice, no, declaró la guerra formalmente. Sí. Es literal. Cabrón, pues... Este... España dice que no. España dice como que, cabrón, vete pa' el carajo, yo no te voy a ceder así. No sé por qué, o sea, era un pensamiento bastante mierda, porque ellos sabían que iban a perder. Estados Unidos estaba demasiado, demasiado, demasiado alante. En lo que es la Armada. Y además, pues, también cuentan con la ayuda de los cubanos. Por ejemplo, José Martí era el líder de ese momento de los cubanos, el poeta. El líder de la Revolución Cubana, del independentismo cubano. Que después, cuando se acaba la guerra, los gringos no hacen, porque los gringos se quedan, tanto en Puerto Rico como en Cuba, con un régimen militar. La independencia de Cuba, supuestamente, se la dan un poco después, a principios del siglo XX. Ah, y de a ver, también usaron la consigna de América Paloma Americano, de la doctrina Monroe, que ya era más o menos viejita, pero como que eso es como que el sello que ellos tenían para explicarle, para la opinión pública, cabrón, para explicarle. Mira, les voy a poner aquí, esto, mientras todo esto está pasando, estaba bien de moda en Estados Unidos, en los periódicos, en los cómics. ¿Por qué es importante eso también? Porque estos cómics que están viendo aquí son los que también le abren el paso a lo que son los memes de hoy día. A los cómics, a Marvel, a toda esa mierda, cabrón. Todo empezó con estas tirillas que hacían en los periódicos. Que sirven de propaganda. Ajá, que sirven de propaganda también. Y había muchos que hablaban sobre esta guerra. Especialmente porque también había una persona bien importante peleando, que no sé si era tan importante en ese momento, pero luego se convirtió en una persona importante para los Estados Unidos, que es Teodoro Roosevelt. Culpa, los teddy bears se llaman así por él. Por él, exacto. Los teddy bears se parecen a él. Se parecen a él, era un osito. Aprender con Vennet. Pues nada, la pendeja es que obviamente dos meses después ganan los gringos. Se quedan con España, España se rinde. Los gringos empiezan cogiendo Santiago de Cuba. Es la ciudad más grande del sur. De mismo Santiago, antes de coger La Habana, sacan un montón de barcos para llegar a Puerto Rico. En Puerto Rico pasan por San Juan, bombardean San Juan. Mueren dos personas en San Juan, no pueden. Se va a tripean, le dan la vuelta. Están como dos meses dándole la vuelta a Puerto Rico. Hasta que deciden decir, vamos a irnos por Guánica, igual que los españoles. Porque también recuerden que en el área oeste, suroeste de Puerto Rico, es donde el pensamiento nacionalista se está desarrollando. Donde más gente, más intelectuales hay en contra del gobierno español. Muchos de estos puertorriqueños, lamentablemente, también pensaron que cuando llegaban los gringos, iba a venir la independencia para Puerto Rico. Que obviamente, pues, no pasó. Spoiler alert. En Guam pasó algo bien interesante, cabrón. Y es que en Guam la gente no se dio cuenta. Los soldados de Guam, nadie les dijo. Como que ellos no sabían que Estados Unidos estaba en guerra con España. Y cuando llega el barco de Estados Unidos, ellos lo reciben. Y dicen, ah, mira, un barco gringo, dale, vengan. Claro que sí, ¿a qué vienen aquí, muchachos? Y el tipo se va, el tipo se va y le dice, no, tú eres mi prisionero de guerra ahora. Como que, ¿qué? Estamos en guerra, cabrón, estamos en guerra. Eh, nada, eso pasó en Guam. Había... Sí, son prisioneros ahora. Y después de las fiestas fueron, los invitaron a comer. Pues mira, esto es todo, coño. Está nítido todo, pero son prisioneros. Algo que pasó también en... Algo bien interesante que pasó en Filipinas, era que estaban en este corillo de 50 soldados. Esto se llama, buscarlo, se llama Los Últimos de la Filipina. Estaban en este corillo de soldados, como de 50, de batallón. Y ellos no le creían al gobierno, o sea, al gobierno de... No le creían a los filipinos que se habían rendido en España, allá en Cuba. No, esas mierdas son unas tácticas de ustedes para cogernos de pendejos. Y cabrón se encerraron en un pueblito que se llama Valer, en una iglesia. Un pueblo que está bien aislado, porque está alrededor de montaña. Allá en Filipinas. Y cabrón, no creían. Les llevaban periódicos y ellos pensaban que no, no, esto es mierda, esto es feca. Cabrón, estaban guerreando. España estaba peleando con... Ellos estaban peleando contra los filipinos. Los filipinos empezaron a pelear con los gringos, cuando llegaron los gringos. O sea, cuando vino la invasión gringa, ellos estaban peleando en otro... Ellos estaban peleando en otro sitio. Y ellos no se estaban dando cuenta. Ellos no estaban ni peleando con ellos. O sea, ellos son España. Ellos están en una iglesia en Cuartel, que ahora estuvieron ahí hasta el... 1800... Creo que a mitad del 1889. Que fue como que tuvieron que traer a un español, a un español y decirle, mira, cabrón, dile el pana tuyo que perdieron. Como que, de verdad, el corillo. Porque, cabrón, ya van ahí, se están muriendo de hambre. O sea, empezaron 50, ya eran como 25. Y cabrón, así le dijeron, mira, no podían creerlo, cabrón. Se fueron así, le hicieron un trato para que no los mataran. Y decían, dejé no ir a España. Cabrón, ellos simplemente no querían dejar soltar la última colonia. Fueron los últimos españoles de los territorios de ultramar de España. Eso, o sea, lo pueden ver en el Ministerio del Tiempo, una serie que está bien nirida. Los filipinos, los filipinos se fueron en guerra con Estados Unidos, cabrón, y los gringos destrozaron, arrollaron a los filipinos. O sea, los jodieron bien, cabrón. Como que se dice que, se estima que las muertes están en más de un millón, cabrón. Sí, fue mucho más horrible la guerra. Fue horrible. Cabrón, a la guerra le dicen, creo que a la guerra le dicen, este, la, el genocidio filipino. Es que las guerras tienen a veces como que nicknames. Imagínate, como, como cuán, cuán pelas le dieron. Pero bueno, eso fue para que vean lo que hemos dicho que son los gringos. Obviamente, hubo un, hubo un, un poquito antes de que se acabara, como para agosto de, del 1898, se reunieron en París, fueron a París y a la allá de París, un corillo de españoles y un corillo de gringos, con pues un tipo, un francés ahí en el medio, como cabrón, tienen que pues, hicieron lo que se llama el Tratado de París, que el Tratado de París es, nada, lo que dice es que, pues, Cuba, ahora es de España, perdón, ahora es de Estados Unidos, Puerto Rico y Guam, también son de Estados Unidos, y que le venden la Filipina, por 20 millones, a, a Estados Unidos también. 20 millones por, 20 millones por, Puerto Rico, Cuba, Guam, cabrón, el Bugatti, el Bugatti ese, ¿cómo es? ¿Qué te diste, Carlos? Exacto, el, el disco de los dioses de Anuel y, y Ozuna, salió más caro que, Puerto Rico, Guam, Filipina. Este es el primer episodio del, del Imperio, la primera saga, como es una saga, este, no sé si todo es corrido, pero este es el primer episodio de lo que es el Imperio gringo, eh, yo ranteando un poquito, hablando mierda, con facts. Es un tema interesante. Sí, cabrón, es que han sido unos, unos mamabichos, se creen la, se creen la policía del mundo, y este fue el primer acto, de imperialismo, que, que se conoce, la cogió con el Español, obviamente, pues el Español se quedaron solamente con, su territorio, de España. Que también habían sido unos mamabichos también, España, no es como que, yo no los quiero ofender tampoco. Es de un imperio a otro. Exacto. Es dos imperios peleándose por colonia. Así mismo es. Y nada. Los que salen jodidos son los, de las colonias, los que viven ahí. Los que estamos aquí. Y los dos entraron por el mismo sitio, los cojeron por abajo. Pero ya llegó el momento, de los chistes de papá. ¡No, Dios! ¡No, Dios, por favor, no, no! ¿Soldado service? Sí, mi capitán. No lo vi ayer, en la prueba de camuflaje. Gracias, mi capitán. Yo antes era militar. ¿Y ahora qué eres? Ahora me, ahora me, me dedico a hacer películas pornográficas. Y estoy escribiendo un libro sobre mis memorias. ¿Cómo se llama el libro? De Cabo a Rabo. ¿Cómo le dicen al motor de aceite en Cuba? ¿Cómo? Fidel Castro. ¿Sabías que el número uno es el número más estúpido? ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. Ese está bien cabrón, en verdad. Ese quedó bueno. Papá, papá, un cerro. Pues, un número. Gracias, corillo. Eso fue esto. Oye, está bueno el Rainmaker este. No lo puedo terminar. Está bien cabrón. Es mi moña favorita. Sí, Héctor de Rainmaker. De Rainmaker. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Ya me estoy enamorando ya, maño. Está cabrón. Está bueno. Corillo, gracias por otro episodio de Aprender con Antonio. Bencord, gracias por visitarme. Tony, fue un placer. Igual. ¿Cómo te podemos conseguir a las redes sociales? Bencord, Thinker, Instagram, Benito Servicio, Twitter. Más nada. Hiramcio, en la cámara, ¿verdad? Hiramcio en todas las redes sociales. Y por ahí está Carlos. Vamos a darle la pauta como quieras. Carlos Figen, si quieren ver fotos de él desnudo en Instagram. Gracias, Corillo. Ya saben, todos los sábados el pensamiento se va a anal, todos los domingos Aprender con Antonio y los miércoles el gran Hablando Claro. Este miércoles venimos con un episodio bastante cabrón. Yeah. Corillo, besitos y besitas y buen provecho. y se van de aquí y se van de aquí y se van de aquí fuera yanqui, cojón fuera yanqui fuera yanqui cojón Fuera Yankee, cojón, fuera Yankee